¡Suscríbete al canal! Con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Hoy vamos a tener otra clase! ¡Y ustedes pongan mucha atención! ¡Hola chicos! Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con una canción. Todos en sus casas se van a poner de pie para comenzar a cantar y vamos a mover todo el cuerpo. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Muy bien chicos, qué bonita canción para comenzar este día. Hoy vamos a ver la clase de comunicación y vamos a ver los accesorios de vestir. Miren chicos, hoy día yo me he puesto muchas cosas. ¿Pueden ver? Tengo unos lentes de sol, tengo un ganchito en mi pelo, tengo una mochila y ¿qué serán todos estos? ¿Ustedes saben? Muy bien, estos se llaman lentes para sol. Tengo un ganchito, miren, ¿pueden ver mi ganchito? Sí, es un ganchito para cabello. Tengo una mochila, ¿pueden ver mi mochila? Todas estas cosas son accesorios que nosotros nos ponemos para vestir. ¿Qué accesorios les gustaría a ustedes utilizar? Hoy vamos a conocer algunos accesorios que utilizan las personas. Ustedes me van a decir quién las utiliza. A ver, miren aquí. ¿Cómo se llama? Es una... Es una correa. ¿Y quiénes utilizan la correa para ajustarse al pantalón? Sí, los niños utilizan la correa. ¿Habrá correas para niñas? También hay correas para niñas. A ver, vamos a ver. Miren lo que tengo aquí. Miren. Es una... Chalina. ¿Y quién utilizará la chalina? Los varones y también las mujeres. Porque cuando hace mucho frío, nosotros tenemos que abrigarnos muy bien con una chalina. Después tenemos los gorros o los sombreros. Pueden ver, cuando hace mucho sol y nosotros tenemos que cuidar nuestra piel, entonces utilizamos un gorro. ¿Quiénes utilizan el gorro? Los varones, pero también los utilizan las mujeres. Miren, este es otro accesorio de vestir. Es un reloj de pulsera. Y lo utilizamos para poder ver la hora donde vayamos. ¿Sí? Hay otro accesorio para vestir. Las chicas utilizamos muchas veces vinchas. Miren. Utilizamos ganchitos, utilizamos coles. Todos estos accesorios son para que nosotros vistamos. Miren, aquí tengo diferentes tipos de mochilas. No siempre llevamos mochilas, pero a veces también nos gusta llevar carteras. A mí me gustan mucho las carteras que son pequeñas para llevar mi celular y mi dinero. Pero hay mamás o hay personas que les gusta llevar carteras más grandes. ¿Las han visto en su casa? ¿Sí? Sí. Muy bien. Hoy aprendimos acerca de los accesorios que nosotros podemos vestir. En su ficha que han llevado para su casa van a marcar los accesorios que ustedes utilizan. Tal vez utilizan mentes del sol, tal vez utilizan un reloj. Márquenlos todos en su ficha. Y vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre una vocal. ¿Cuál vocal era? Sí, la vocal A. ¿Y se acuerdan de la canción que aprendimos? Vamos a cantarla, a ver. Ya viene la, ya viene la, no sé a dónde va. Ya viene la, ya viene la, no sé a dónde va. Se va a comprar regalos a su mamá. Se va a comprar regalos a su mamá. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan qué había con A? A ver, qué objetos, qué animalitos empezaban con A. ¿Se acuerdan? A ver. A ver, acérquense, acérquense para que puedan ver. Teníamos el arco iris. Empezaba con la vocal A. Ah, teníamos el árbol que empezaba con la vocal A. Ah, teníamos araña que también empezaba con la vocal A. Ah, teníamos abeja que también empezaba con la vocal A. Ah, anillo que también empezaba con la vocal A. Aquí tenemos una oración. Miren, acá arriba está la letra A mayúscula y la letra A minúscula. En esta oración vamos a reconocer dónde se encuentra la A. Dice, el avión. ¿Habrá A aquí? Sí, la A de avión. El avión vuela. ¿Habrá A aquí? Sí, vuela. Alto. ¿Habrá A? Sí, alto. ¿Ustedes pudieron reconocer la A en la oración? ¿El avión vuela alto? Sí, muy bien. Hoy hemos hecho un repaso sobre la A. no tenemos el retoicismado based off o de la RA. LoQL洗é te pasa. Y, bueno, No lo digo sí.